Taca ventaja con el brazo y me parece que está bien invalidado el gol. Quilmar Peña, balón profundo. ¡Viene para Roches! A Real España a domicilio en el Morazán. Visito a Argenial y esta es Quilmar Peña, manda balón al espacio. ¿Puedo ser el segundo? ¿Lo puedo cantar? A Darby Sargueta, pero no ha sido fructífero en ese aspecto el ataque del Honduras Progreso. Buena posibilidad para que venga este cierre. Pinto, media vuelta y ahora sí sigue Pinto. Va a encarar Pinto, sigue Pinto, pasó Pinto, Pinto, Pinto. ¡Gol! Va a Jarmi Léndez que está haciendo el sacrificio. Mete el servicio, el movimiento que va sobre Pinto. Llega, sigue Pinto, puede ser, viene el segundo. ¡Oh, la voló! ¡Desperdicio! Se mueve Vázquez, la pelota va para él, nuevamente es Moncada, el centro que viene desde la izquierda, el cabezazo. ...que podamos tener, pero viéndola así en un sentido general, no pareciera de que fuese una acción de falta. ¡Graso, error! ¡Viene remate! ¡Golazo! ¡Gol! Llegando al área, toca el balón, disparo de Quilbarpeña... ¡Gol! ...mejor de atrás, buen balón para Álvarez, y lo puede liquidar por el otro lado, va Ian Osorio Álvarez. Justamente. Cuando se queda entonces con 10, atención, porque es el equipo de los lobos. La pelota viene hacia el centro del área, viene Hermes Castillo. Dejaba para Pinto. ...que tiene por el momento el empate para UPN-FM. José Pinto también había anotado frente a Juticalpa cuando ganaron 4 a 1 por la fecha 7.